Ser una niña súper dotada no debe ser nada fácil, tú fichas una niña fichada. ¡Súper dotada! No estoy a quemarse el pru, me enloje a un diagonal. ¡Tanita! ¡Déseme que sí! ¡Tú sí que sí! ¡Yadwin! Mirá que piensa ya el gitano. Ya el gitano, la polizana. Es mejor el patrana. Toma de parla. Se lo cambió el barro, tío. El baile de la mansa. ¡Venga! ¡Ay, ay! Una experiencia teatral que creo que va a ser intensa. Con mucha ironía, muchísima ironía, mucho sentido del humor. Pero también siempre con un punto de reflexión y de análisis sobre el gitano y la relación que mantenemos con el gitano. Siempre te hablo en el mundo académico. Las cosas las pillo al vuelo porque soy quien pabila. Yo lo entiendo y lo compreso porque soy súper dotada. Súper dotada, súper dotada, cuando quiero yo pienso en inglés. Súper dotada, súper dotada, y a mi prima le escribo en francés. Súper dotada, súper dotada, no estoy esquimarse el plus. Me iloje un diagonal y la serie la descargo y en versión original. Y estudiaré medicina y también seré abogado. Es que yo lo compagino porque soy súper dotada. El proyecto surge como una propuesta que me hace Grupo de Fe. Este sello discográfico de vinilo para artistas plástico y visuales que hacen o quieren hacer arte sonoro. Estuve trabajando varias ideas y finalmente uní. Hacía poco que venía de trabajar un proyecto sobre educación. Y había un tema que se quedó pendiente dentro de la secuela pública del tema de educación, que eran los gitanos y la educación. Surge como un proyecto discográfico y un personaje que su sola denominación, la Súper dotada ya causa extrañeza porque eso denota la relación tan conflictiva que mantenemos con el mundo gitano. Es como una relación irreconciliable el colectivo gitano y el mundo académico. La Súper dotada, la Súper dotada, cuantos saber, cuantos sabor, menuda pieza. Este espectáculo es la presentación del disco como excusa. Entonces, bueno, como excusa como excusa lo he complicado un poco y al final ha salido un musical de aproximadamente una hora de duración, con diez actores, cinco músicos. Es muy loca y muy reflexiva también. Gitanilla no es analfabeta. Gitanilla, díseme que sí. Eres guapa y eres lista. Gitanilla nació para ministra. Gitanilla, tú sí que sí. Agüí. Gitanilla no es analfabeta. Gitanilla díseme que sí. Eres guapa y eres lista. Gitanilla nació para ministra. Gitanilla no es analfabeta. Gitanilla díseme que sí. Y también una ironía muy grande sobre toda la cuestión de la universidad, la cantidad de doctorados que se expanden anualmente en todas las universidades del mundo. Ese negocio que he montado con los títulos. Entonces, por un poco, las gitanas superrotadas vienen a poner patas arriba todo eso. Gitanilla no es analfabeta. Gitanilla no es analfabeta. Gitanilla no es analfabeta. Los descubrió Y aquel jolgorio se terminó Luego su abuela le buscó un novio Al que trató con grano probió Cuando el pañuelo Allá enseñó En mi conejo mando yo Deje enamorarse tan ligera Que ama a los hombres como si fuera Ropa interior De quita y pon Ropa interior de quita y pon Que lo van a pasar muy bien Que van a entender perfectamente De lo que se está hablando aquí Y van a participar un poco del tema Del tema que se trata y del punto de vista En el sacromontino y nadie que te sustituya En miércoles santo la virgen de Rocío En miércoles santo se muñeca no hay Rocío No puedo evitar cantar Rosario ¡Stoin front! Mira que pieza de gitano De gitano napolisano Ya me has hecho enamorada Toda la Italia es siempre la mejor Nos falta tu calor Nos apetecía que fuera una relación con el Una distancia corta Que hubiera un ambiente muy Muy de cueva del sacromonte A ver si me entiende ¿Sabes? Para que fueran casi casi que no cabemos Tantos actores y tantos músicos Casi que no cabemos en el escenario El público lo tenemos a medio metro Está el público Además un aforo pequeñito 130 personas De modo que va a haber un contacto directo con el público Y va a ser Claro que se crea un ambiente en la sala De mucha proximidad De mucho calor y complicidad Si yo tuviera cultura Conmigo te quedaría Si yo tuviera cultura Conmigo te quedaría Pero soy analfabeta Mierda pa' la boca mía ¿Lo sabe? 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 No eres una mujer ¿Por qué? No, a cuando Espérate, espérate Espérate, espérate No, no, no ¿Qué? No, no No Basta Basta Dame eso Dame esa mierda Dame esa mierda No me van a joder la gala No me van a joder la gala No me la van a joder No me lo voy a joder Se le van a pasar bomba, eso está garantizado Si elegirle, que elegirle, no me quedo en titular Yo seré contracorriente, ay, la isla una Ay, la isla una, doctora Gracias por ver el video